Agenda UNC, presten atención porque es la info de nuestra universidad que tenés que tener. Primero, Jornadas de Derechos Humanos en la Facultad de Artes va a ser el jueves y el día viernes. Jueves 18, viernes 19, Jornada de Artes en la Facultad. Tiene que ver con el Derecho al Arte, con los Derechos Humanos y también con el Estado. El Derecho a Ser se llaman estas novenas Jornadas de Derechos Humanos en la Facultad de Artes. Saludos a todos los amigos. Y ahora te cambio de facultad porque voy a hablar de otra cuestión también que para mí me parece muy relevante, que es nuestra editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que presenta el libro y lo presenta en pandemia de manera virtual, obviamente. Elaboración de normas constitucionales. Es hoy a las 7 de la tarde. Para terminar Ciudad U, te conectás entonces al canal de YouTube de la editorial de la UNC y ahí ya vas a encontrar al amigo José Ortega y muchos más. Y para cerrar, nosotros también te vamos a invitar a ver este material de la Facultad de Artes, que tiene que ver justamente con la cuestión del género y la discusión en las artes. Son micros que encontrás en su canal de YouTube. Fíjate bien porque allí entonces tendrás la colección completa. ¡Lo vemos! Bienvenidos a todos. Mi nombre es Belén Maldonado, soy trabajadora social de la Mesa de Género y Poblaciones Prioritarias de la Facultad de Artes y quiero invitarles a compartir con nosotras entrevistas que hicimos a artistas de nuestra facultad en donde dialogamos cómo están vinculando dos grandes temáticas como lo son las artes y la perspectiva de género en sus trayectorias académicas y profesionales.